Y en Santander encontramos personas con grandes capacidades para quienes los límites no existen. Oriente Noticias encontró en Piedecuesta Santander un grupo de futbolistas con limitación visual que son unos campeones en la cancha. Una historia de Marcia Villanueva en Gente Berraca del Gran Santander. En el fútbol se ven buenas jugadas y buenos goles. Sin embargo, en Piedecuesta un grupo de talentosos jóvenes hacen los goles sin verlos. Tal es el caso de John Mario Duarte, a quien la ceguera congénita no lo ha limitado jamás. Con 23 años, este estudiante de Derecho siente el fútbol con mucha pasión. El jugar es algo que de que apasione se le hace a uno más fácil, ¿no? Porque cuando a uno no le gusta algo, uno no lo hace con esa pasión y no le gusta. Al principio es complejo mientras que tú te adaptas al balón, pero ya después de que te adaptas al balón ya todo es mucho más fácil. Se siente feliz de ser parte de la selección Santander y porta con orgullo el título de campeón paranacional de los Juegos Nacionales Bolívar 2019. Junto a John Mario juegan Michael, Daniel y Raúl. Todos entrenan fuertemente para defender el título en los próximos Juegos Paranacionales en Armenia. La discapacidad no lo es todo. Uno a veces piensa que es muy duro, que por qué a mí, pero la verdad es que eso no limita en absoluto. Las barreras son mentales y yo creo que con esfuerzo y perseverancia todo se puede. La concentración y disciplina han hecho que desarrollen grandes capacidades y sean los mejores del país en esta disciplina. Pero, ¿cómo logran seguir el balón y acertar en cada jugada? El balón es un balón de talla 4, de micro. Tiene unas cámaras por dentro, los cuales cuentan con unos balines. Las cámaras son de hierro, los balines también. Entonces, al rodar, al entrar en contacto del balón con el piso, ejerce una fricción dentro de las cámaras los balines y eso produce el sonido tipo maraca. Sin embargo, en la práctica de este deporte, como en muchos otros, también hay dificultades que ellos esperan si se les brinde pronto una solución. Necesitamos apoyo en todo sentido, en balones, en escenario. Necesitamos fogueos para ir a otras ciudades, por lo menos hacer torneos amistosos con otras selecciones. Necesitamos apoyo en general. Guerreros que llevan con orgullo la camiseta santandereana vibran con cada jugada y en el arco vencen todas las barreras.